MÚSICA Estamos en la Madrid Horse Week promocionando hacer deporte. El deporte es su salud y es bueno para todos, pero hay que hacer deporte de forma segura y de una forma planificada y bien estudiada. Para eso es necesario contar con servicios deportivos y servicios médicos que tengan cualidad suficiente. Además hay que tener en cuenta, y por eso estamos hoy aquí, que cada deporte necesita un estilo y una preparación y una evaluación distinta. Es muy importante tener en cuenta que cada deporte va a necesitar una orientación y ese es nuestro cometido dentro de los servicios médicos que ofrecemos en el RUBER. Estamos aquí representando al Hospital RUBER Internacional, representamos al servicio de fisioterapia. Las principales lesiones suelen ser contracturas musculares, acortamientos musculares, esguinces que se evitan con un buen estiramiento y un previo ejercicio antes de empezar a montar en este caso.